Para producir estas fotografías de light painting, para hacer esta esfera y escribir tu nombre, vas a necesitar una linterna como ésta, una cuerda, un retazo de bolsa de plástico blanca o algo parecido, unos pedacitos de masking. También necesitarás una locación, una cámara, un soporte firme y esperar con paciencia la noche. Un nuevo día, una nueva historia, hoy light painting, esfera y nombre. A la linterna le tendrás que colocar el plástico con un poco de masking, para que la luz de la linterna se vea mejor en la fotografía. La linterna debe tener cierta potencia, para que se vea bien en la fotografía. También se le añade la cuerda, para que se pueda dar vuelta lo suficientemente largo, para hacer las circunferencias. Es muy importante encontrar un lugar que no tenga contaminación lumínica, es decir, que no llegue luz artificial a ese lugar, al lugar donde vas a tomar la fotografía. Puede ser un interior o un exterior, si podría ser tu recámara, la sala o algún espacio en el exterior. La cámara debes ponerlo con esta configuración, si es una propuesta, todo en manual. Al menos 20 segundos, segundos, 20 segundos de exposición. Podría ser más si lo necesitas. El diafragma lo más abierto posible, si lo que te permita tu cámara. Y el ISO no muy alto, porque si no tenemos error y granula la fotografía. Eso quiere decir que la fotografía va a perder calidad. A mayor ISO la calidad de la fotografía es peor. La exposición es de 20 segundos o más para que te dé tiempo de realizar la esfera. Al poner estos parámetros, debes hacer pruebas para que revises que si está captando la luz adecuadamente. Y si la fotografía no está sobreexpuesta, es decir, con mucha luz o subexpuesta, es decir, muy oscura. La cámara la puedes poner en un tripié o algún soporte, sobre cajas, libros, una silla. Lo importante es que esté bien fijo. Puedes usar un control remoto. Si tienes la opción de conectarlo a tu celular, también lo puedes hacer. O poner la opción de temporizador en la cámara. Nota muy importante, el enfoque debe estar en manual. En automático no, porque como no habrá la suficiente luz, la cámara no podrá hacer el enfoque automático. Así que el enfoque en manual. Enfocas antes de tomar la fotografía y tiene que estar en manual. Y para hacer la esfera, tienes que mover la linterna con la cuerda de esta manera. Girar, ¿sí? Intenta que la esfera gire sobre su propio eje. Y tú giras alrededor de ella. Alrededor de ella. Lentamente. ¿Sí? No gires en tu propio eje. Así, si giras sobre tu propio eje, no saldrá la esfera. Y listo. Haz muchas pruebas, diez o veinte veces, hasta que salga muy bien. Y te vas a ir dando cuenta, que poco a poco, irás entendiendo la lógica de este efecto, y como la cámara, la linterna, los giros, se unen para producir imágenes sorprendentes. A partir de entender este efecto de light painting, o pintado con luz, podrás realizar también la fotografía con tu nombre, o cualquier efecto similar. Recuerda que debes estar en un lugar oscuro, sin contaminación lumínica. Muy bien, terminamos. Que tu cámara fotografie en formato RAW, ¿ok? Para que puedas hacer una buena colorización de esta esfera. Y aquí arriba, te dejo otro video, en donde aprenderás a retocar, paso a paso, esta esfera. Donde conocerás también la interfase de RAW en Photoshop. Y si quieres, suscríbete al canal. Muy bien, y si tienes alguna duda, comentario, o necesitas asesoría, pues me avisas, y con gusto, te ayudo. ¿Ok? Cuídate mucho, y nos vemos pronto. Adiós. Adiós.